Cambiando de tema, en Bélgica detuvieron a presuntos terroristas. Esto fue en una ruta, la policía de ruta justamente de Bélgica detuvo un micro en Veteren, allí en Bélgica, tras un reporte de una conversación sobre un posible atentado terrorista en marcha. Según la fiscalía, tres personas han sido detenidas después que uno de los pasajeros del vehículo de una línea llamada Flixbus, una compañía alemana que ofrece viajes de bajo costo en autobús, entre ciudades en Europa, escuchara a los pasajeros hablar sobre un posible atentado terrorista del que iban a formar parte. En un terreno lleno de conflictos como el europeo, ante la amenaza de organizaciones como Hamas y Hezbollah, las autoridades decidieron actuar y dejar en manos de la justicia la investigación.